No, no, que la acabo de dar. Me fijó cuando tengo el pelo rojo y eso. ¿Eh? No, tengo tu cédula acá. Y la tenés ahí y mandás saludos. A Alpini y a todos. Aproximadamente 2.000 uruguayos, principalmente jóvenes entre 20 y 30 años, están afectados por esta enfermedad. ¡Bravo! Bueno. En Red Pagos podés retirar dinero de tu cuenta con tu tarjeta RedBrow. Es muy simple. Para depositar es igual. Marcas el monto en el post y con el ticket y el efectivo haces el depósito. Esta y muchas cosas más están a tu alcance en nuestra red de todo el país. Red Pagos, más cerca. Un programa diario de 10 a 11 de la noche. Y la verdad que me llevo muy bien con él, me parece un comunicador. Los viejitos no comen. Entonces le pedí a mi madre que me levantara temprano para ir a la misa de niños. O sea, ese es el recuerdo que tengo. ¿Y de comunicación? Esa sensación de siempre de chica era lo que más me gustaba. Leonardo. ¿Leo Sarro? Leonardo, no, Grieco. ¿Lorex? Ah, Leonardo. Y me vino el piloto y no agarró el programa, pero me agarró de movilera. ¡Qué maravilla! Después...